Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachi66 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para Nintendo DS Hoy os traigo un combatazo, un combatazo de verdad, con los 4 Pokés que tengo ahora mismo en mi equipo de VGT 2018 que estoy testeando Y la verdad es que van de lujo, aún tengo que completar el equipo obviamente con 2 Pokés más para hacer los cambios en cada combate y eso Pero estos 4 Pokémons la verdad que van de lujo, podéis mirar el combate y si os mola, ponédmelo en los comentarios que os pongo exactamente todo lo que lleva cada uno Los YPs, los CVs y todo, y así que nada, pasamos al combate Vale, yo empiezo con mi superduo, Landorus y Hitran, tengo Landorus con chaleco asalto, no, con... bueno, no me acuerdo el nombre, le sube la velocidad Lo tengo Scarf, le sube la velocidad pero solo puedo usar un movimiento Mete Intimidación, Landorus, que da exactamente igual porque estos 2 Pokés van, suelen ir por especial Ahí está, Kyogre Pimigenio, que es una puta bestia de matar, es una bestia, aparte mete el diluvio y no le puedes... no le puedes atacar con sus debilidades Ahí está, Kyogre Pimigenio y mete el Mar del Albor, empieza a diluviar La verdad es que Hitran nunca lo había probado en competitivo y me está encantando Meto protección con Hitran porque suponía que Kyogre iba a venir a por Hitran Y meto una Fuerza Bruta a Blissey, que no la voy a contar ni de broma, vamos Porque tiene muchísima defensa especial pero defensa física flojea bastante Y se me baja el ataque y la defensa del Fuerza Bruta Pero ya os digo que Landorus pega unos sopapos, vamos Me va con Hidrobomba y yo pensé que iba a ir a por Hitran y va por Landorus Y ya veis, de un One Hit KO me lo revienta con Hidrobomba Pero ya veréis, primera Hidrobomba que me da sin fallar, ya veréis en el combate Saca a Tapu Koko, que es mi Pokémon favorito de séptima generación, vamos de calle, me encanta Y él saca a Heliosic, que también me gusta mucho este Pokémon Sobre todo la estética que tiene y tal, lo usé en competitivo el año pasado Meto el campo de Tapu Koko y meto un voltocambio a Kyogre Lo tengo sin, solo tengo ese ataque de eléctrico Volto a cambio Me lleva a Tapu Koko y saco al otro Tapu, a Tapu Fini Que también me está gustando muchísimo Es un tanque brutal, aguanta muchísimo Mete su campo Y no sé qué va a pasar ahora, ahí está Segunda Hidrobomba que me da sin fallar Kyogre A Hitran y yo pensé que lo iba a aguantar Pero no, 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 o sea, es que Kyogre mete unas galletazas con su habilidad increíble Y Heliosic mete carga parábola Pero bueno, ya veis que Tapu Fini aguanta como un auténtico campeón Eso que es súper efectivo Porque es tipo agua Pero también le golpea a Kyogre Pero bueno, me da un poco igual porque ahora saco a mi otro Tapu Recordad que a mi solo me quedan dos Pokémon, y a él le quedan tres todavía Meto el campo de Tapu Koko Y voy, creo que hago, eso, me protejo con Tapu Fini Porque yo pensaba que Heliosic iba a venir a por mí A por Tapu Fini Y meto brillo mágico que me cargo a Kyogre Y dejo bastante tocado a Heliosic Se va el diluvio de Kyogre Y me protejo con Tapu Fini de la carga parábola Que me iba a hacer algo más de daño Y se recupera un poquito de vida Heliosic por la carga parábola Pero bueno, casi nada No, no es... Bueno, vais a ver que sí... Que sí es clave esa recuperación un poquito de vida, eh El saca Big Weir Pokémon súper peligroso por la parte física Meto brillo mágico con Tapu Koko Y dejo bastante tocados a los dos Pokémon Pero mirad ahora lo que pasa Trueno Tapu Fini Decirle adiós Me coló dos hidrobombas y un trueno sin fallar O sea, ¿os lo podéis creer? ¿Cuánta probabilidad hay de eso? Me mata Y aquí pensaréis que tengo perdido el combate Y aún por encima Mirad lo que le van a hacer a Tapu Koko Ataque Z de tipo lucha de Big Weir Que es una máquina física O sea, por la parte física Golpea que flipas Ahí va la ráfaga demoledora De Big Weir A por mi pequeño Tapu Koko Vamos a ver ahí la animación Súper guapa Mirad el hostiazo que le va a meter Y Tapu Koko lo aguanta con 39 PS Y yo sigo, obviamente, con brillo mágico Pero Heliosix se adelanta Me mete un ataque rápido Y me quedo a 23 Meto brillo mágico Me cargo a Big Weir Que estaba a punto de morir Y mirad el Heliosix Se queda con un PS Pero un PS tal cual O sea, ni que tuviera cinta Focus O banda Focus Increíble Y ahora, aunque me haga ataque rápido No me va a matar Entonces meto otro brillo mágico Y Heliosix Chao Ya veis que fue un combatazo O sea, yo cuando me metió el trono a Tapu Fini Yo dije, se acaba el combate No puedo hacer nada más Pero ahí veis que, bueno Nunca hay que dar un combate por perdido Y eso, si os mala el combate Dejar un pedazo de like Y ponerme en los comentarios Si queréis que os explique exactamente Cómo tengo divididos los EPS Y los EPS de cada Pokémon Y los ataques que le tengo Que no visteis todos Y lo explico en un vídeo Sin problema, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Chao